Estamos comenzando otro estudio más de las mujeres de la Biblia. Les recuerdo que los estudios de las mujeres de la Biblia que hemos estado dando, que hemos estado viendo toda la serie. Pueden encontrar en audio en la página www.elladofemeninodelabiblia.com y también pueden ya encontrar el libro en donde están compiladas más de 90 mujeres y pueden estudiarlo también en texto. Entonces, en esta ocasión vamos a seguir estudiando otras mujeres que nos van a servir para compilar la siguiente parte y que nos van a seguir enseñando muchísimo como cada una de las mujeres de la Biblia. En esta ocasión vamos a hablar de dos mujeres que en la escritura se les menciona como prostitutas que se presentaron delante de Salomón. Ustedes recordarán, seguramente lo han leído, las mujeres madres que estando juntas, habitando juntas, tuvieron la desdicha de que una de ellas asfixió a su bebé mientras dormía, algo que tristemente todavía es muy común, todavía suceden mucho estas situaciones y seguro fue una situación bastante dolorosa, pero vamos a ver aquí dos mujeres con dos, un juicio, dice mi esposo que si había sido un juicio, habría sido un juicio por su conducta, por su estilo de vida. Bueno, vamos a analizar a dos mujeres que a pesar de su pecado juegan dos facetas distintas, una de ellas completamente malvada y la otra pues vemos que se conmueve y no sabemos qué pasó después de esta situación, muy probablemente pudo haber restaurado su vida, muy probablemente no, quizás fue un momento nada más de sensibilidad, ahorita lo vamos a analizar. Y para poder analizarlo vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 3, vamos a leer desde el verso 16. Y bueno, es importante que mencionemos que, como sabemos y como si hemos leído esta porción de la escritura, el rey Salomón se encontraba en sus primeros años de reinado, ya para esta época, para este acontecimiento ya había tomado por esposa a la hija del faraón, quiere decir que Salomón pues ya se había emparentado con distintos reinos para, por cuestiones políticas, eso lo pueden ver en el estudio de las mujeres de Salomón, que tenemos también en audio y en el libro, y bueno ahí platicamos un poco más ampliamente de este tema de las mujeres de Salomón. En esta ocasión pues vemos que pasa por una etapa en la que aparentemente él siente esta necesidad de tener sabiduría de lo alto porque vio lo complicado que era el poder gobernar, el poder juzgar a semejante pueblo que tenía en sus manos. Esto, el reinado de Salomón fue aproximadamente entre el año 970 y el 931. El acontecimiento con las mujeres que se presentaron ante él pudo haber sido en los primeros años, no se sabe con exactitud. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 3 verso 16. Dice, vinieron por entonces al rey dos prostitutas y se presentaron ante él. Una de las mujeres dijo, óyeme mi señor, yo y esta mujer vivíamos en una misma casa y yo he dado a luz estando ella conmigo en la casa. A los tres días de mi alumbramiento también dio a luz esta mujer. Estábamos juntas, no había ningún extraño con nosotros en la casa, fuera de las dos. El hijo de esa mujer murió una noche porque ella se había acostado sobre él. Se levantó ella durante la noche y tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva dormía y lo acostó en su regazo y a su hijo muerto lo acostó en mi regazo. Cuando me levanté por la mañana para dar de mamar a mi hijo, lo hallé muerto, pero fijándome en él por la mañana, vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. La otra mujer dijo, no, todo lo contrario, mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra replicó, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y discutían delante del rey. Dijo el rey, esta dice, mi hijo es este, el vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra dice, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Dijo el rey, traedme una espada. Llevaron una espada ante el rey. Dijo el rey, partid en dos al niño vivo y dad una mitad a una y otra a la otra. La mujer de quien era el niño vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo, por favor mi señor, que le den el niño vivo y que no le maten. Pero la otra dijo, no será ni para mí ni para ti, que lo partan. Respondió el rey, entregad a aquella el niño vivo y no le matéis. Ella es la madre. Todo Israel oyó el juicio que hizo el rey y reverenciaron al rey, pues vieron que había en él una sabiduría divina para hacer justicia. Esta situación demostró que realmente el Eterno estaba con Salomón, que realmente el Eterno estaba respaldando el reinado de Salomón y esto le trajo confianza al pueblo de Israel. Esta situación no está aislada de lo que viene o lo que dice antes del verso 16. Es una situación que el Eterno de alguna manera permitió que sucediera en ese momento. La cita es Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 16 al 28. Permitió que ocurriera esa situación y dejó por manifiesto que el Eterno estaba con Salomón, pero también dejó por manifiesto el corazón de estas mujeres. Déjenme ponerles por acá el Isord, las que están pidiendo la cita, para que conforme se vayan añadiendo, puedan saber desde dónde estamos leyendo. Entonces, creo que ya tenemos el Isord, no sé si salió bien. Sí, ¿verdad? Lo hago más ancho, a ver. Y lo vamos a acercar. ¿Listo? Bien, entonces, este acontecimiento evidentemente dejó expuestos los sentimientos de estas dos mujeres. Imagínense, nomás imagínense lo que había detrás de las palabras de, no, ni para ti ni para mí, que lo maten. O sea, ¿qué corazón dice esas cosas, no? ¿Qué mujer puede tener tremenda insensibilidad para literalmente asesinar a un bebé que, pues, no tenía la culpa de absolutamente nada, no? Por el contrario, la otra mujer, pues, fue más sensible, la otra mujer fue obviamente siendo la madre la que dejó ver que, pues, a pesar de esa vida que llevaba, era una mujer que que se conmovía por el dolor también, pues, de su pequeño, ¿no? Porque muchas mujeres, pues, cuántas historias hemos escuchado de mujeres que, pues, paren hijos y los dejan, ¿no? Niños, por ejemplo, aquí en Cuernavaca llegué a ver noticias de de bebés, niñas que, bueno, una en particular que se encontraban entre las basuras acá, o sea, cosas que tú dices, pudieron haber sido muchas historias, pero lamentablemente todo apunta que fue un abandono, ¿no? Entonces, este tipo de de acciones ya de un corazón completamente malvado, un corazón carcomido por la maldad. Y esto es justamente lo que el eterno, la la sabiduría y la capacidad que el eterno le estaba dando a Salomón, era el de discernir el corazón del hombre. O sea, ¿quién podía discernir el corazón de los hombres si no solamente el eterno? Pero él estaba con Salomón y le estaba dando esa capacidad y vemos en Jeremías, Jeremías 17, 10, que solamente el eterno es el único que puede examinar y explorar el corazón, lo más profundo del corazón del hombre. Dice en Jeremías, yo Adonai exploro el corazón, pruebo los riñones para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus obras. Y efectivamente, el eterno seguro que dio a cada una de estas mujeres según sus obras de ambas. Y bueno, antes de adentrarnos más sobre la personalidad de estas mujeres y lo que aprendemos a través de ellas, es importante analizar con respecto a su estilo de vida porque dice aquí que eran mujeres prostitutas, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que dice la Torah acerca de las consecuencias de la prostitución, vamos a analizar también qué es la palabra que se traduce como prostitución, qué es todo lo que implica y que no nada más implica una mujer que se vende por por dinero, ¿no? En la Torah, el eterno ordenó el Levítico diecinueve veintinueve, les voy a ir dando varias citas que respaldan lo que estamos comentando, no sé si alguien quiera tomar nota o se quiere esperar a que el libro salga y lo pueda tener en el libro, ¿verdad? Bueno, Levítico diecinueve veintinueve dice, no profanarás a tu hija prostituyéndola, no sea que la tierra se prostituya y se llene de incestos. Dice en Éxodo veinte catorce, lo que sabemos, no cometerás adulterio, esta prohibición quedó establecida cuando el Eterno la ordena a través de Moshe y después la confirma en Deuteronomio cinco dieciocho. El castigo de esta actividad, de este estilo de vida, era la muerte de ambos implicados, esto lo vemos en Levítico capítulo veinte, verso diez, dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será muerto tanto el adultero como la adultera. También la joven que se unía con un varón y no era virgen, debía morir, esto lo vemos en Deuteronomio veintidós del trece al veintiuno y en Deuteronomio veintidós veinte, que es el que les voy a leer, dice, pero si resulta que es verdad, si no aparecen en la joven las pruebas de la virginidad, sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera por haber cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en casa de su padre, así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Esta palabra vamos a irla viendo porque se usa muy recurrentemente, prostituyéndose, y si se fijan, no implica necesariamente que una joven de Israel haya estado trabajando en la actividad de la prostitución. Se le nombra como prostituirse ya al simple hecho de haberse entregado a un hombre que no iba a ser su marido. Entonces esto es algo que nos va a decir mucho más adelante. Una joven comprometida que cometía fornicación era tomada igual que una mujer adultera y debía morir. Deuteronomio veintidós veintitrés, si una joven virgen está prometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. A la joven por no haber pedido socorro en la ciudad y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Esta frase también es muy importante, así harás desaparecer el mal de en medio de ti, porque eso es justamente lo que nos da un indicio de cuál era el nivel de o más bien cuál era el índice de mujeres israelitas que se dedicaban a la prostitución. Era alto, era bajo, no había, vamos a verlo más adelante. Una joven soltera que caía en fornicación tenía que ser dada por esposa al hombre que la tomó, a menos que el padre no quisiera dársela. Esto está en Éxodo veintidós capítulo veintidós verso quince. Si un hombre seduce a una virgen no desposada y se acuesta con ella, le pagará la dote y la tomará por mujer. Y si el padre de ella no quiere dársela, el seductor pagará el dinero de la dote de las vírgenes. La Torah prohibía a un sacerdote tomar una prostituta por esposa. Y si la hija de un sacerdote cometía prostitución, debía dársele muerte y después quemarla en el fuego. Levítico 21.7 dice, no tomarán por esposa a una mujer prostituta ni profanada, ni tampoco una mujer repudiada por su marido, pues el sacerdote está consagrado a su poderoso. Si la hija de un sacerdote prostituyéndose se profana a su padre profana, será quemada. Qué severidad, ¿no? Pero imagínense si no hubieran existido este tipo de leyes, de sentencias, pues la prostitución sería como que a la orden del día. Sin embargo, esto es algo que no se veía en el pueblo de Israel, dentro de las mujeres israelitas, precisamente por esto. Dice, por otra parte, no se acepta, no se aceptaba el pago de una prostituta o un prostituto, porque también lo sabía, como contribución para el santuario del Eterno, porque ambos eran algo detestable ante el Creador. Deuteronomio 23.18 dice, no llevarás a la casa de Adonai tu poderoso, don de prostituta ni salario de perro, así dice aquí. Se oye muy fuerte, pero realmente, sí, o sea, imagínense. Sea cual fuera el voto que hayas hecho, porque ambos son abominación para Adonai tu poderoso. Por estos mandamientos y determinaciones de parte del Eterno, es que podemos entender que no era usual que hubiera prostitutas hebreas o israelitas en el pueblo. En su mayoría, realmente, según los datos históricos, en su mayoría, las mujeres prostitutas que había dentro del pueblo de Israel, en realidad eran extranjeras. Esto nos lleva a entender por qué estas dos mujeres no fueron enjuiciadas delante de Salomón como se hubiera esperado, porque imagínense, era obvio, una mujer o estas mujeres prostitutas, israelitas, se presentan ante él, antes de escuchar el caso ya las estuvieran tomando para quemarlas, para apedrearlas, ¿no? Más bien. O sea, realmente hubieran sido cargadas en ese juicio, pero no sucedió esto. Entonces, es muy, muy probable que estas mujeres fuesen extranjeras. Ok, la palabra hebrea que se traduce como prostituta es zaná. Esta es la palabra hebrea que se traduce como prostituta. Su raíz primaria denota un ser muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado, ¿no? Esto es lo que dice el diccionario de Strong. Lo podríamos entender como una mujer atractiva que abusa de los beneficios de su belleza. O sea, una mujer que tiene, este, una buena apariencia y que hace uso de eso, pues para estar sacando cierto beneficio, cierto provecho, en este caso, pues dinero, ¿no? ¿Cómo lo es estar con más de un hombre y sacar provecho de eso? La palabra zaná expresa cometer adulterio, por lo general de la mujer y menos a menudo de simple fornicación. Rara vez de embeleso involuntario, o sea, no nada más es como, como que hay una jovencita fue seducida por un joven, le embelesó el oído y se terminó acostando, la convenció de acostarse con él. No, está hablando de una actitud completamente prevaricadora, ¿no? O sea, una actitud ya lasciviosa, esa es la palabra, lasciviosa de una mujer que, que se le considera zaná, como una mujer fornicaria o prostituta. Figurativamente sabemos que la prostitución es considerada como la idolatría también, o sea, figurativamente como, como el pueblo esposa del eterno, ¿no? Traduce las palabras, esta palabra zaná traduce las palabras adulterar, apartar, cesar, cometer fornicación, dejar, fornicación, fornicar, fornicario, infiel, ir, prostituir, ir, ramera. Entonces, como vimos, estas mujeres muy probablemente eran extranjeras viviendo en territorio hebreo, y esto también por otra razón, otro indicio importante, porque eran mujeres que vivían solas. Entonces, las mujeres israelitas, pues, vivían en sus hogares con sus papás, o sea, estaban sujetas a su autoridad, y dos mujeres que vivían solas, y que eran además mujeres lasciviosas, y ya incluso habían tenido este, este, esta situación de tener un hijo, pues obviamente denota, o que si fuesen israelitas, lo cual es muy poco probable, eran mujeres completamente rebeldes, que se emanciparon de la autoridad de sus padres, y decidieron alejarse, y y andaban de loquetas, como dicen por acá, y se fueron a vivir juntas, y entonces en una de esas, pum, quedaron embarazadas, o definitivamente, pues, eran mujeres que se dedicaban a esta profesión de la prostitución, sí, o sea, realmente ya es todo un, este, ¿cómo se dice? Todo un oficio, ¿no? O sea, para ellas, o sea, todo, ahora sí que tienen para todo, ¿no? Y, y se han hecho de su, de sus técnicas y demás, para poder llevar a cabo con éxito esta, esta situación tan aberrante, y, y vemos que estas mujeres entonces vivían solas, por, por eso a mí me indica que eran extranjeras, porque seguramente iban de otro país, de otro lugar, llegaron a residir allí, pues, tenían que buscar dónde vivir, y, y este, dice acá loquetas, les da risa, pues, sí, este, no, seguramente no eran mujeres que tenían conocimiento de la Torah, obviamente, sí habían escuchado como, pues, la mayoría de los extranjeros que llegaban a vivir ahí, pues, sobre el pueblo, y luego más que estábamos en la época de Salomón, Salomón ya había comenzado a reinar hace unos años, o sea, ya se sabía, pues, quién era el pueblo de Israel, y quién era el rey que estaba guiando el pueblo de Israel, seguramente buscaban la prosperidad del pueblo de Israel, porque, pues, sabemos que también Salomón hizo muchas alianzas, y elevó toda la, la economía, o sea, todo lo que implicaba, ¿no?, lo, lo que logró en esa época, probablemente eran mujeres extranjeras que se fueron para beneficiarse de todo lo que estaba surgiendo en el pueblo a través de Salomón, entonces, pero obviamente, pues, llegaron, tenían que buscar un lugar donde vivir, y algo de qué vivir, ¿no?, y en eso, pues, seguramente estuvieron haciendo esta, esta situación de, de la prostitución, entonces, no, no creo que eran mujeres de, del pueblo de Israel, sino porque no vivían con sus respectivos padres. Hubieron oído, ¿no?, porque sabían que merecen la muerte, hablando de la ley. Claro, 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 o sea, si se dedicaban a lo, a la prostitución, dice Fabi, pues, hubieran oído, porque, huido, perdón, porque no iban a estar dentro del pueblo, porque a la primera que las agarran, las apedrean, lo más lógico era que se fueran a vivir a otro lugar y allá practicaran sus, sus, este, sus cosas, ¿no?, pero, pero no, o sea, realmente, este, es muy seguro que eran mujeres que, que eran extranjeras, y pues, obviamente, que indudablemente hacían caer, ¿no?, a los varones israelitas, o sea, el hecho de que estuvieran allí, pues, era obvio que, que no solamente iban a, a buscar hombres también extranjeros, o sea, de alguna manera, pues, vemos, también incluso en, en el caso, por ejemplo, de Judá, ¿no?, la situación de que tomó a Tamar, y que pensó que era una mujer prostituta, y finalmente resultó que era su, su nuera, y toda esta situación que ya, ya conocemos, y, pues, era usual, era común, era muy común que las mujeres prostitutas estuvieran dentro del pueblo, yo creo que es algo que siempre ha existido en las sociedades, y, bueno, preguntan a quién eran aceptadas, pues, no es que fueran aceptadas, o sea, es que estaban allí, y como lamentablemente había quienes las buscaban, y vamos a decirlo así, como, como había trabajo, pues, ellas seguían allí, y de alguna u otra forma ejercían esta, esta actividad, ¿no?, entonces, dice, es muy seguro que ejercieran ahí su oficio, porque hay muchos proverbios que lo mencionan exactamente, y lo vamos a ver más adelante, como, como el eterno constantemente, y a través de las épocas siempre ha hablado sobre la mujer extraña, la mujer ramera, la mujer prostituta, etcétera. Entonces, la palabra zaná, no precisamente denota solamente la actividad de la, de la prostitución como un medio de supervivencia, o de subsistencia, sino que implica una vida inmoral, ¿sí? O sea, una mujer zaná no precisamente está ganando dinero por acostarse con un hombre, o sea, si una mujer, este, prostituta, como dice aquí la traducción, se mete con un chavo una vez, y después con otro, y después con otro, y ese es su estilo de vida, es el mismo nivel de una prostituta, solamente que vamos a decirlo así, lo hace como un poquito más barato, o de a gratis, o sea, realmente a lo mejor no tiene, no exige demasiado, no, no, no le pone un precio a su, a su actividad, ¿no? Y lo hace por gusto a lo mejor, por, por deseo carnal, por lascivia, etcétera. Entonces, dice acá en Colombia, hasta diploma le están dando a las modelos webcam, certificándolas como un trabajo normal. Sí, ya hoy en día con el liberalismo que hay en todos los sentidos, pues ya, este, ya es algo que de alguna manera también tienen que regular, porque pues imagínense, enfermedades, cuántas situaciones, entonces, tienen que regularlo de una u otra forma, y lamentablemente muchas mujeres ven esta manera de, de, de ganarse la vida, como dicen, pero pues a costas, o a costa de, de no solamente, pues, profanar su cuerpo, sino también su alma, porque esta impureza no solamente es física, sino también es completamente espiritual. Entonces, estas mujeres eran mujeres lascivas, que, o lasciviosas, que estaban en fornicación, o que estaban profanando, este, tanto sus cuerpos, como también a los hombres que estaban ahí con, con ellas, ¿no? Entonces, es muy importante que, que, que recordemos esta frase, así harás desaparecer el mal en medio de ti, porque si no hubiesen dado el eterno todas estas sentencias de lo que le pasaría a una mujer que profane su cuerpo, seguramente no hubiera habido temor, y muchas mujeres hebreas hubieran resultado en prostituciones, que implica la fornicación, adulterio, etcétera. Entonces, justamente eso es lo que hacía que se, que se frenara y que no permitieran incluso que un hombre viniera delante de ellas y la sedujera también, como dice un seductor, ¿no? Porque pues no nada más era las mujeres que seducían a los hombres, también eran los hombres que seducían a las mujeres, y sobre todo a las doncellas, ¿no? Entonces, una mujer que seduce a un hombre, se dedique o no a la prostitución profesional, por decirlo de una manera, es vista como una ramera. Por ello debemos ser conscientes de no atraer la atención de los hombres a nuestra persona, haciéndolos pecar desde sus corazones, como ya lo sabemos que Yeshua lo dijo. Habéis oído, dice en Mateo 5.27, no cometerás adulterio, pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Obviamente, hay casos, ¿no? Hay casos en los que a lo mejor una mujer no se está prestando para ser deseada por otro hombre, y el corazón del hombre es el que está contaminado y el que está profanado, pero pues hay muchos casos y la gran mayoría en que sí las mujeres son responsables de esa, de ese deseo en el corazón de muchos hombres, ¿no? Entonces, por eso les comentaba al principio que este estudio está en parte ligado con el tema anterior, el tema que vimos la semana pasada acerca del recato, si no lo escucharon, las invitamos a escuchar, hay dos estudios que dimos la semana pasada y uno que ya dimos hace algunos años aquí en el canal de YouTube, y bueno, explicamos ya a detalle todo lo que implica el Zenyut, el recato de la mujer. Los proverbios muestran de qué manera una mujer hace caer en impureza sexual a un hombre y advierte contra la mujer extraña y la extranjera, que seduce y atrae a un hombre a cometer inmoralidad. Dice, por acá, yo estuve en el ambiente de ser edecán, modelaje, y es muy común que te ofrezcan dinero a cambio de sexo, de sexo o acompañante. Ahora entiendo por qué. Sí, es un medio completamente corrompido, ¿no? Bueno, vamos a leer primeramente Proverbios, capítulo 2, verso 16. Bueno, vamos a leer del 16 al 19, pero en esta ocasión vamos a leer solamente el 19, que es el que quiero resaltar. Ella, la sabiduría, te apartará de la mujer ajena, de la extraña de melosas palabras. Me dio mucha risa cuando vi la palabra melosas aquí. Chiste local, ¿eh? Porque a lo mejor en la grabación van a decir por qué. Pero, pero sí, o sea, realmente es algo que, que vemos que realmente esto, o sea, palabras melosas, o sea, palabras que te hablan bonito, pero detrás tienen una intención bien macabra, o sea, malévola, o sea, aguas con las palabras melosas, ¿no? Y no es el único proverbio que dice esto. Proverbio 5, 20. ¿Por qué apasionarte, hijo mío, de una mujer ajena, a abrazar el seno de una mujer extraña? Pues los caminos del hombre están en la presencia de Adonai, el que vigila, él vigila todos sus senderos. La melosidad es aquí. Bueno, proverbio 7, es un proverbio que yo creo que ese sí vamos a leerlo todo, no lo puse aquí porque no quiero así como que extender demasiado aquí, como estoy compilando esto también para el libro, no quise hacer la hoja muy grande, pero vamos a leerlo porque todo el proverbio está bien enfocado en cómo es que una mujer trabaja en el corazón de un hombre para seducirlo. Dice, guarda, hijo mío, mis palabras, conserva como un tesoro mis mandatos, guarda mis mandamientos y vivirás, sea mi lección como la niña de tus ojos, átalos a tus dedos, escríbelos en la tablilla de tu corazón, dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, llama pariente a la inteligencia, para que te guarde de la mujer ajena, de la extraña de palabras melosas. Estaba yo a la ventana de mi casa y miraba a través de las celosías. Cuando vi en el grupo de los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pasaba por la calle junto a la esquina donde ella vivía. iba camino de su casa, al atardecer, ya oscurecido, en lo negro de la noche y de las sombras. De repente le sale al paso una mujer, con atavío de ramera y astucia en el corazón. Es alborotadora y revoltosa, sus pies nunca paran en su casa, tan pronto en las calles como en las plazas acecha por todas las esquinas. Ella lo agarró y lo abrazó y desvergonzada le dijo. Tenía que ofrecer un sacrificio de comunión y hoy he cumplido mi voto. Por eso he salido a tu encuentro para buscarte enseguida. Y ya, y va, y ya te he encontrado. Aquí como que está mal escrito. Y ya te he encontrado. He puesto en mi lecho cobertores, policromos, lencería de Egipto, con mirra mi cama he rociado, con aloes y sin amomo. Qué bonito, ¿verdad? Qué romántica. Velitas y todo, ¿no? Pétalos de rosa en la cama, y bueno. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, solacémonos los dos entre caricias, porque no está el marido en casa. O sea, todavía tenía marido. Qué feo. Porque no está el marido en casa, está de viaje muy lejos, ha llevado en su mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena. Con sus muchas artes lo seduce, lo rinde en con el halago de sus labios, melosa. Se va tras ella enseguida como buey al matadero, como ciervo atrapado en el cepo, hasta que una flecha le atraviese el hígado como pájaro que se precipita en la red, sin saber que le va en ello la vida. Ahora pues, hijo mío, escúchame, pon atención a las palabras de mi boca, no se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te descarríes por sus senderos, porque a muchos ha hecho caer muertos, robustos eran todos los que ella mató. Su morada es camino del Seol, que baja hacia las cámaras de la muerte. O sea, qué fuerte, ¿no? Todo esto. Y vean que efectivamente es una mujer prostituta, o sea, que se dedica a eso, que esa es su actividad, que así se gana la vida, que le saca dinero a los hombres a través de, ¿cómo se dice? Sí, a través del sexo. Y cómo fue tan astuta cuando le dice, dice, tenía que ofrecer un sacrificio de comunión y hoy he cumplido mi voto. Por esto que dice aquí, habla de que tenía un banquete, porque si no mal recuerdo en cuanto a los sacrificios de comunión, en parte del sacrificio se le daba a la persona que había hecho el voto y lo comían ellos. Entonces, pues, el hecho de decir, he cumplido un sacrificio y hoy he cumplido mi voto, está hablándole a la persona, que evidentemente era un israelita, que entendía y conocía las leyes, que había banquete en su casa, que había mucha comida. Por eso he salido a tu encuentro para buscarte enseguida. He puesto en mi lecho cobertores, o sea, lencería de Egipto, o sea, imagínense todo. Esta palabra, embriaguémonos de amores, ¿se acuerdan que lo vimos en otro proverbio, la clase B pasada, cuando hablamos acerca de esa plenitud del amor entre esposo y esposa, que también es una palabra que expresa como, como deleítate en gran manera, o sea, embriaguémonos de amores, es algo que entre el esposo y la esposa es completamente válido, y obviamente parte de la unión, pero ya a la hora de que una mujer extraña llega y le expresa eso, obviamente ya está profanando su vida, y pues estamos hablando de que aquí el proverbio expresa que era una mujer casada, ¿no? Era una mujer que ya tenía marido, y que aparte de eso, se dedicaba a esta actividad, y pues seguramente era una mujer que, este, pues qué tipo de hombre tenía en su vida, ¿no? O sea, ni modo que no supiera que se dedicaba, o qué hacía. Entonces, pues imagínense todo lo que encierra una vida así, ¿verdad? Pues dijo, mencionó que se llevó la bolsa del dinero. Ah, sí. Entonces no le dejaba dinero y ella tenía que comprar. Exactamente, sí, este detalle no lo, no lo vimos, miren. Bueno, a mí también me llamó la atención que dice, y aún los más fuertes han sido muertos por ella, o sea, que no importa quién seas, ni que quien te creas, o sea, si caes, es muerte segura, ¿no? Sí, 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 sí. Dice por aquí Elvia, ¿dónde está? En el verso, el de la bolsa del dinero, que se llevó el dinero, aquí está, porque no es, ajá, porque no está el marido en casa, está de viaje muy lejos, ha llevado en su mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena. Bueno, podría ser esto, ¿no? Como dice Elvia, que la dejó sin el chivo, como dicen el, sin el, sí, sí, pero también este, pienso que implica que se ha llevado el dinero, pues, para justamente hacer algo con él, ¿no? A dónde va, y este, y se va a tardar, ¿no? O sea, va, va a ir alguna actividad, y pues obviamente dice, vaya, regresa a la casa para la luna llena, entonces, pues esto es como, como decir, no regresa ahorita, eso es obvio, y eso es seguro, así que ven, te invito a mi casa, ¿no? Entonces, vean cómo, cómo actúa, y cómo dice que era, que es una mujer melosa, ¿no? Que con sus palabras melosas, hace caer el alma del varón. Dice en Proverbios 22, 14, fosa profunda a la boca de las mujeres ajenas, aquel contra el que Adonai se aira, caerá en ella. O sea, un hombre que cae en, en el pecado del adulterio, de la fornicación, con una mujer que, que tiene este, esto en su corazón, esta lascivia en su corazón, finalmente, es porque el Eterno ya, ya en su corazón de por sí ya había pecado, ya se había alejado del Eterno, y el Eterno ya lo estaba dejando hacer zarandeado, ¿no? Aquel contra el que el Eterno sea ira, caerá en ella. Entonces, pues es como parte del juicio también de esta, de esta mujer, de este hombre, perdón, que se une a una mujer ramera, y qué feo ser un instrumento para la destrucción, ¿no? O sea, vemos que una mujer puede ser gran bendición para el varón. Dice en la Escritura que el hombre que haya esposa, encuentra el bien y el favor del Eterno. Entonces, una mujer, pues debe ser para, para bendición, para dicha, para gozo, para, para fortaleza, para crecimiento, para, para puros beneficios. Realmente, una mujer que es temerosa del Eterno puede serle mucho bien a un varón. Pero, qué pesar que una mujer tenga que ser el instrumento, por su malvado corazón, para la destrucción de un hombre. Y esto es lo que vemos en, en las mujeres con estas características. No le dejó dinero para comprar comida, dice. Bueno, tenemos dos palabras que, ah, perdón, perdón, Gaby, perdón, no te vi. Gaby quiere comentar. Bueno, voy a meter mi cuchara en la clase de mujeres. Me llama mucho la atención este tema que están tratando porque, este, sí, cuando mi esposa lo estaba preparando, yo le preguntaba, justamente, ¿no? Le decía, ¿esas mujeres qué? O sea, aparecen tan naturalmente en la corte de Salomón. Nadie podía llegar a la corte de Salomón tan fácil. Ni siquiera al Coen Hagadol, ni menos a Salomón. Y tienen un lugar especial para llegar hasta Salomón, a la corte de Salomón. Eso lo puedo ver solucionado cualquier juez de Israel en, por fuera, ¿no? Pero parece que no hallaban la solución y, ¿sabes qué? Ve con el otro, ve con Coen Hagadol, ve con el rey, porque nadie sabe esto. El tema de la prostitución, dice por ahí alguien, hace mucho tiempo que era el oficio más antiguo, ¿no? Cuando peca a Java. Y, ha sido por todas las generaciones un mal, y es muy interesante porque jasonot, las sonot, las mujeres prostitutas, es un sinónimo de kadisha o kadesha, las kadishot, este, es un término que es consagradas, en teoría tendrían que ser consagradas al Eterno, o consagradas a sus maridos, o a su familia. Pero eran tomadas también como un oficio para consagrarse a la prostitución. Y lo más curioso es de que están ahí en la escritura todo el tiempo, y a veces como que, por lo menos estas mujeres, pues son extranjeras, a lo mejor decir, bueno, no se juzgaron como israelitas, pero, pero se introducían al pueblo, y por otro lado, ciertamente, el gran problema de la mujer es eso, venderse, ¿no? Para hacer caer a hombres. Pero por otro lado, había israelitas que también, pues las buscaban, y por eso estaban ahí, por hacer un negocio, y por eso exactamente, la demanda, ¿no? Entonces, es muy interesante, porque ese tema obviamente se ha ligado a a a la fe, Israel, como mujer, ya sabemos Ezequiel, y cualquier cantidad de mujeres, por ejemplo, se le abren las puertas a Israel, a Rahab, que era ampliamente y reconocidamente una mujer prostituta, que entendemos que se convirtió y cambió su vida, ahora no sabemos, pero luego siguió, es decir, no hay una, una ley en la Torah específicamente que dice, este, apedrarás a las, a las prostitutas extranjeras, etcétera, o sea, no hay cosas tan específicas como las israelitas, pero sí llama mucho la atención, porque están hablando mucho de las mujeres, ciertamente tienen su parte, este, pues las mujeres consagradas al Eterno y consagradas a, a sus maridos, tienen que ser lo que son, y, y siempre en la casa, pues, instruir a los hijos, sobre todo esto, pero sí efectivamente, eh, si va a acercarse una mujer con estas intenciones, que siempre la va a ver, evidentemente los hombres, eh, tenemos que poner, ¿verdad? Todo, todo lo necesario, y bueno, sabemos que los que, los que somos temerosos lo hacemos, pero el hombre tiene que saber, y es que hay muchos hombres también que al acecho hay muchas mujeres afuera, por eso, por eso hay mucha división, por eso hay mucho adulterio, ¿no? Porque si está la mujer ofreciéndose, pues obviamente está, o a menos también como se está comentando aquí, que hay hombres también las, las civiosos que están buscando a ver cuál se le pone a modo, ¿no? Pero, pero es un tema bien importante, ¿verdad? En la Torah, eh, encontramos desde el Génesis hasta esa mujer que fue calificada como prostituta, que se, que, que, que dijeron de Yeshua, no sabe con quién está, si no, no la estuviera recibiendo, ¿verdad? Y, pero hay cuestiones que vamos viendo también, como, como también hay una puerta para hacer teshuva, pero sí siempre va a estar la amenaza de esta sonot, y siempre va a estar la instrucción para el varón, para obviamente, pues no caer en la, en la, en las garras de esto, como viene ahí en proverbios, ¿no? La astucia y la seducción, y lo meloso, ¿no? La muchas gracias, porque ambos comentarios son muy acertados y complementan bastante esto que estamos comentando, y, y es justamente lo que vimos en, en, en la, en la definición de Zaná, del diccionario de Strong, dice, dice, expresa cometer adulterio por lo general de la mujer y menos a menudo de simple fornicación, por lo general de la mujer, y esto es algo que si leemos así nada más, pues dices, ay, qué machistas, y realmente son los hombres, y todo lo que, lo que se dice, ¿no? Incluso, por ejemplo, que las violaciones, y todas esas situaciones, pero es, es justamente como se acaba de comentar, ¿no? Como acaba de comentar Gaby, mi esposo, al final, pues nosotras somos gran parte y, o, o muchas veces totalmente responsables de, pues, de esas atracciones, ¿no? Hacia los hombres, y, y a veces también, si sabemos que si bien nosotras no somos mujeres que estemos atrayendo la atención, hacia nosotras, pero sabemos que ya fuera, hay leones, o sea, ¿cómo te vas a salir a exponer a veces en ciertas situaciones, circunstancias que pueden poner en peligro, pues, tu integridad, ¿no? Y, o a las hijas, yo a veces platicaba con mi esposo y le decía, es que me sorprendo ahora de ver jovencitas en los camiones, por ejemplo, en, en los sitios de transporte público, este, yo recuerdo también, o sea, uno que a lo mejor tuvo que ir a la secundaria, que tenías que regresarte sola o que tenías que irte sola, ¿cuántas cosas pasaban? Yo no sé, digo, creo que todas, de una u otra manera, llegamos a tener ciertas experiencias en las que te meten el susto de la vida porque no sabes qué te quieren hacer y ya no sabes a dónde voltear y a dónde te metes, si te subes al camión, si mejor te bajas, o sea, son situaciones en que lamentablemente tenemos que ser bien cuidadosas y no exponer a nuestras niñas, y no exponernos nosotros, y si sabemos cómo está el mundo, y si sabemos que no hay piedad allá afuera, pues entonces tener conciencia de qué estamos haciendo, a dónde estamos yendo, si tenemos que elegir a lo mejor ir acompañadas, si podemos evitar andarnos metiendo en los lugares equivocados, nuestras niñas que no la dejes ir sola, ni a la tienda de aquí de la esquina, o sea, la verdad es que son cosas que a veces no tomamos a mucha conciencia, pero sabemos que el mundo está así, está completamente perdido y no podemos escatimar nada, o sea, tenemos que ser muy cuidadosas, ¿no? Entonces, bueno. Ahí pusieron un comentario de la modalidad, super daddy, muchachitas que se venden para conseguir un iPhone, ah, sí, los señores, por quien sea, la cosa es, sí, con un caso casi ya abuelito, y la jovencita con puede obtener, sí, claro, sí, es que están poniendo acá un comentario, dice ahora con los nuevos términos de sugar daddy, chamaquitas se prostituyen por iPhones y marca, y ropa de marca, y sí, es verdad, yo ya también había visto por ahí esa noticia, qué bueno que lo mencionan por acá, porque es que estamos ya completamente al colmo, o sea, literal, como dijo Yeshua, ¿verdad? Vivimos en los tiempos como, como la época de Noé, y peor, y vemos esto todo el tiempo, a mí me, me causa mucha molestia, francamente, y por eso a veces soy muy enfática con ciertas cosas, y a veces incluso hasta sarcástica, y quizás a alguien le molesta, pero es que no se dan cuenta de lo que hacen, por ejemplo, en las redes sociales, subiendo fotos con la trompa parada, este, pintadas hasta donde, donde se les ocurra, y con las chapas rojas, rojas, o sea, ¿qué es eso? Atraer a la atención a ti, y, y chavas, jovencitas, con vestidos súper entallados, con súper escotazos, con vestidos súper cortitos, shorts, que, o sea, ¿qué estás haciendo? Te estás vendiendo, y cuántas fotos, todas esas fotos, luego no son tomadas para pornografía, para cualquier cosa, ¿no? Simplemente cuántos hombres están dándose, como dicen acá en México, el taco de ojo, viendo tus fotos, y teniendo a lo mejor pensamientos lasciviosos, o sea, qué desagradable es eso, cómo no, tienen que saber que también es recato, no andar subiendo fotos, así, ¿no? Entonces, lamentablemente, lamentablemente, este, es algo que, que vemos todo el tiempo, que vemos ya hoy, en todo, o sea, en las redes sociales, está la orden del día, y, y sí, precisamente por eso, se, se advierte sobre la mujer, y la instrucción es para el varón, ¿por qué? Porque en las redes sociales, cantidad de chavas, suben sus fotos comprometedoras, y lástima por los chavos, que las tienen que, o que las tienen ahí, o que las ven, que se topan con esas fotos, y, pues, ahora sí que los hacen pecar desde sus corazones, ¿no? Entonces, también este es un, un llamado para los jovencitos, para que sean cuidadosos, de entrada, de entrada, pues, cada quien considera, si permite o no, el uso de las redes sociales, para sus jóvenes, ¿verdad? Yo creo que es algo que es un tema que, que debe ser bien analizado y discutido, porque no es propio para los jóvenes, el estar haciendo uso de redes sociales, no sabes en qué momento van a aceptar, qué amistad, y qué es lo que van a tener ahí de, de ocasiones, ¿no? Entonces, es algo que, que es una trampa, nada más para, para atraer, tanto a las jovencitas, que tienen estos pensamientos, que creen que subir esas fotos, las hace verse sexys, y las hace verse, este, como modelos, cuando realmente las hace verse como prostitutas, y, pues, los jovencitos que tienen que estar ahí, pues, deleitándose con esas fotos, y que también las hacen pecar, ¿no? También se exponen a que, claro, se exponen a, a, a secuestros, de hecho, hace tiempo, vi por ahí una noticia de muchas, y este es solamente un ejemplo, pero he visto bastantes, en que, una joven, que era youtuber, que antes había sido, este, mis no sé qué, de esas de modelos, no, no recuerdo de qué país, pero, el caso es de que se dedicó al fitness, y, pues, se tomaba fotos, pues, con su ropa deportiva, que si cuando salía a correr, y, etcétera, ¿no? el caso es de que, sus agresores, dieron con ella, a través de todas esas fotos, que a cada rato subía, y la, la tomaron, la violaron, y la dejaron allí, y nada más fue por eso, o sea, realmente, ni siquiera fue que por la extorsión, hacia los padres, o sea, no, simplemente un momento, en el que alguien, de tanto ver tantas fotos, pues, en esas prendas, pues, la deseó, ¿no? y la tomó. Entonces, pues, imagínense todo lo que se exponen. Sí, 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 es cierto, pero qué triste, y, pues, así es. Sí, 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 realmente, y, bueno, no sé, quiénes de la, de las que estuvieron acompañándonos en la clase pasada, tuvieron la oportunidad de ver un video que les puse en YouTube, perdón, en Facebook, en la página de Facebook, sobre una mujer que estaba sacando su línea de, de trajes de baño, según ella con rescato, pero hablando de, de qué es lo que provoca, cuáles son los efectos psicológicos que provoca para un hombre ver a una mujer en bikini o en poca ropa, y dice allí, por favor, si no han, si no han visto ese video, o chéquenlo ahí en la página o búsquenlo en YouTube, se llama, me parece que es Jessica Ray, la, la, la modista, la mujer que está, este, haciendo estos diseños, y creo que también es actriz, y es de la evolución del bikini, me parece que se llama el video. entonces, ella dice que, cuando un hombre ve a una mujer en bikini, eh, cognitivamente lo relaciona, o está asociado, a la misma reacción que él tiene cuando ve las herramientas, las herramientas de trabajo, o sea, el taladro, la llave, todo eso, ¿no? La reacción de su cerebro, se ilumina igual, que cuando ve un taladro, cuando ve unas pinzas, que cuando ve un, así, martillo, ¿no? herramientas, que está relacionado con el, con los objetos, obviamente, y con el uso, eh, para su propio beneficio, de esos objetos, ¿sí? Pero cuando ve a una mujer, con prendas recatadas, su, su cerebro se, se ilumina, de una manera, como cuando piensas, en una persona, este, cuando piensas en, en segunda o tercera persona, o sea, cuando dice, ella, él, cuando, así, de la misma forma, como, como anteponiendo a los demás, como pensando primero en la otra persona, antes que en ti mismo, ¿no? O que en él mismo, que, que está relacionado con la ayuda, con el apoyo, con el amor, este, todo lo que tiene que ver con el beneficio de la otra persona, y no mi beneficio propio, como en el caso de, de las herramientas que uso para, para mi propio beneficio, ¿no? Y objetos que utilizo, ¿sí? O sea, se iluminan de la misma forma, y es muy, pues, evidente, que las mujeres que cada vez se visten con menos prendas, realmente, con cada vez menos metros de ropa en su, en su cuerpo, pues, lo único que están haciendo es ponerse ante los hombres como un objeto que puede ser utilizado a su gana, ¿no? Entonces, hay que considerar todo esto nuevamente como parte del recato. Y bueno, sí, están comentando por acá, cómo todo esto se vive también en las iglesias cristianas, que vemos fornicaciones, adulterios, y demás, ¿no? y pasarelas de modas en el púlpito, y ya no es un lugar de adoración, sino un lugar de aberración, dice por acá mi esposo, ¿no? Entonces, bueno, era obvio, estas mujeres estaban llevando una vida completamente desordenada, evidentemente, estaban presentándose al rey en una impureza, no solamente espiritual por su condición, sino también física, porque estamos hablando de dos mujeres que habían acabado de dar a luz, estaban seguramente nida, y estaban presentándose en una impureza total, o sea, físicamente y espiritualmente por su, por la profanación de sus cuerpos, ¿no? Entonces, esto, todo esto es justamente lo que a mí me dio también el indicio de lo que comenta mi esposo, los jueces y todos los que estaban antes que el rey no pudieron solventar este caso, o sea, no pudieron conciliar esta situación, no tuvieron una respuesta y se tuvo que remitir, y se tuvo que remitir al rey, obviamente, y pues imagínense, aparte de esto, como les decía al principio, cómo esto fue usado por el Eterno para demostrar que efectivamente estaba con, con el, con Salomón y su reinado, ¿no? Que lo estaba respaldando, dando a conocer esa sabiduría para escudriñar el corazón de las personas y, y manifestar las intenciones de sus corazones. Entonces, una de ellas, estamos hablando de la madre que, que, que tenía su hijo vivo, probablemente, pudo haber cambiado su vida después de este suceso con el rey Salomón, ante el rey Salomón, suceso que fortaleció y consolidó la, la confianza del pueblo en el descendiente de David, pero por otro lado, también exhibió la condición de estas dos mujeres. La madre del niño vivo fue conmovida ante la idea de ver morir a su bebé, obviamente, y aunque eso no sucedió, seguramente esta situación la llevó a analizar su vida y las consecuencias de sus actos. Y bueno, si, bueno, déjenme leer un comentario por acá, dice, cuando yo trabajaba en el banco, las que trabajaban allí, algunas vestían mostrando todo para hombres, para que hombres abran cuentas de banco y aún estando casadas. Increíble, pone por aquí. Pues sí, obviamente, se hace uso de, es una, es una especie de prostitución al final de cuentas, ¿no? Y se prostituyen para la empresa, ¿no? Sí. Si cambió, si cambió la vida de esta mujer, no lo sabemos, pero a nosotros sí nos tiene una muy buena exhortación, porque nos invita a analizar nuestra vida, analizar nuestros caminos, analizar si verdaderamente estamos en integridad, si, si estamos en rectitud delante del eterno, si estamos dando frutos de mujeres nacidas de nuevo, si, por ejemplo, estamos escatimando o no, en nuestra apariencia, nuestro cuidado, nuestro recato, no solamente en cómo nos vestimos, sino en cómo nos comportamos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que dejamos sentir en nuestros corazones, porque también allí hay recato, ¿no? Entonces, en la situación de esta mujer, si yo me pusiera, digamos, en sus zapatos, en sus sandalias, ¿no? En su época, yo creo que no quedaría igual, o sea, nada más de ver todas las consecuencias que me estaba llevando ese estilo de vida, me haría reconsiderar todo lo que yo he estado viviendo, y realmente no hacerlo con ligereza, ¿no? De juzgarme y analizarme con ligereza, porque como decía Elvia, podemos estar tan amoldadas ya y tan habituadas a que es normal vestirte de cierta manera, a que es normal maquillarte de cierta forma, a que es normal tener un comportamiento a lo mejor pues muy extrovertido con los hombres, o sea, este tipo de situaciones nos tienen que poner a pensar en cómo estamos dirigiendo nuestra vida, y si no estamos normalizando cosas que no deberían de ser normales y estamos cayendo en lo que cae el sistema, el mundo de llamar a lo bueno malo y a lo malo llamar lo bueno, ¿no? Entonces, la vida de esta mujer nos enseña o nos instruye a observar nuestras circunstancias, a analizar todo nuestro entorno, a analizar nuestras relaciones con los demás, nuestros temores, nuestras debilidades, nuestros anhelos, la inversión de nuestros recursos, de nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros proyectos, o sea, todo eso nos dan indicio de en qué estamos poniendo mayor empeño, en qué, en dónde está nuestro corazón verdaderamente, y si todo lo que nosotros vemos detrás de lo que estamos haciendo, nos está hablando de que andamos en rectitud, o de que estamos guiando nuestras vidas por un camino profano, ¿no? Y no precisamente se trata de que todo nos salga bien, de que todo sea perfecto, porque sabemos que en ocasiones pueden ser pruebas por las que estemos pasando que fortalecen nuestra fe, que nos exhortan, que el Eterno manda con un propósito específico, pero en muchas otras ocasiones se trata de consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, si es algo que es recurrente, si es algo que no nos lleva a vivir con paz, es algo que nos lleva a vivir sin contentamiento, sin gozo, sin plenitud en el Eterno, pues entonces es hora de analizar y de rectificar. Y como dijimos anteriormente, pues solo el Creador que puede discernir el corazón del hombre y ponerlo por manifiesto, Él nos muestra a través de todas las circunstancias si estamos errando, o hemos de tener humildad delante de Él para recordar, conocer que nuestros caminos han estado dirigiéndose de una manera incorrecta y reconsiderarlos. Por su parte, la madre del bebé que falleció fue expuesta en su maldad, y es justamente lo que también a través de esta mujer, o de esta situación con estas mujeres podemos aprender. ¿Una mujer cómo? Pues una mujer frívola, sin escrúpulos, sin conciencia de sus actos, sin amor por su prójimo, sino completamente malvada, llena de vergüenza. Yo creo que debió haber quedado esta mujer después de la situación ante el rey, después de descubrir cómo era, yo me imagino qué pasó después, o sea, denle el niño a esta mujer, que esta es la madre, y la otra debe haber quedado con cara de, ¿y ahora dónde me escondo? Trágame tierra, o sea, ¿qué hago, no? ¿Qué pasó? Vamos a pensar en el momento, pues salen del lugar con toda la vergüenza, la ira de no haber logrado su cometido, el dolor de haber matado a su hijo, o sea, todo lo que se estaba acumulando, ese rencor, esa amargura en su corazón, y todavía a lo mejor, o más bien seguramente, tener que ir a buscar un lugar donde vivir, porque pues obvio ya no iba a vivir con la amiga, ¿verdad? Ya no iba a decir, ay sí, bienvenida otra vez, vamos a seguir siendo amiguis, o sea, imagínense después de la situación, pues ¿sabes qué? Tómate tus cosas, entierra tu bebé, este, y vete, ¿no? O sea, imagínense todo lo que, ¿y por qué? Pues por no tener en consideración lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que nos llevan a vivir este tipo de vidas, que están alejadas de la voluntad del Creador, solamente nos dejan desdichadas, y alejadas, alejadas del Eterno. Y bueno, vemos en la Escritura, como una analogía de la prostitución en la vida del creyente, que se habla acerca de las prostitutas, y como lo mencionamos, pues no solamente una mujer que se dedica a esta actividad como profesión, sino una mujer que cae en pecados sexuales, lo vemos en Primera de Corintios 6, del 15 al 20, cuando dice, habrá, dice, habría de tomar yo los miembros del Mesías para ser los miembros de una prostituta, de ningún modo, o no saben que, quien se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella, este, más el que se une al Señor, se hace un solo espíritu con él, huí de la fornicación, todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, más el que fornica, peca contra su propio cuerpo. O sea, estas mujeres, pues estaban pecando contra su propio cuerpo, y el juicio les estaba alcanzando también, ¿no? Romanos 7, 1, también, acaso ignoran hermanos, que la ley se enseñaría del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, ella será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Ya hemos platicado también acerca de las segundas nupcias y todo este tema, quien está interesada puede ir a la serie de creados para ser uno, y platicamos un poquito más extensamente de esto. Yeshua también habló de esto, y está por demás entendido que una mujer es para un solo varón, al principio así fue, hombre y mujer los creó, y son uno para el otro y nada más, mientras están en vida, ¿no? Una vez que conocemos cuál es la manera correcta de conducir nuestras vidas, debemos ser cuidadosas de andar con recato y evitar la inmoralidad por nosotras, por los nuestros, y por nuestro Creador. Y bueno, para concluir quisiera que leyéramos Job 33, 26 al 28, que habla acerca de esto, habla acerca de esa humildad que nosotros también debemos de tener para, para reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, y reconsiderar nuestros caminos delante del Eterno. dice, invoca a Elohim que le otorga su favor y va a ver con júbilo su rostro, anuncia a los demás su justicia, canta así entre los hombres y había, perdón, canta así entre los hombres, yo había pecado y torcido el derecho, mas Elohim no me ha dado el merecido, ha librado mi alma de pasar, de pasar por la fosa y mi vida contempla la luz. Hablando pues de, de esa restauración que el Eterno ciertamente trae a nuestras vidas, como bien comentaba mi esposo, y es algo que también era importante mencionar, porque Yeshua dice que andaba entre gente pecadora, entre prostitutas, hemos hablado de las mujeres que fueron transformadas sus vidas por escuchar y atender el mensaje de Yeshua, como esta mujer prostituta que se presentó ante él, y otras, por ejemplo, Miriam de Magdala, que dice que fueron echados siete demonios de ella, o sea, imagínense qué tipo de vida llevaba, no dice que era prostituta, pero pues era así como casi, casi dado por entendido, porque, y a lo mejor no era eso, a lo mejor era hechicería, qué sé yo, o sea, mujeres israelitas que estaban profanando sus vidas, y que hasta los demonios estaban habitando en ellas, ¿no? Y realmente el Eterno, a través de Yeshua, nos trae restauración, es decir, todo lo que hemos hablado, y todo lo que vemos en la Escritura, y todo lo que a veces, por la ignorancia, somos propensas a caer, y la falta de temor en el Eterno muchas veces, pues no es así como que ya te condenaste y te vas al infierno, como dice la Escritura, como dice la Escritura, como dicen en el cristianismo, ¿no? de que te vas al infierno y ahí te vas a quemar por los siglos de los siglos, y todo, o sea, realmente el Eterno sí trae restauración para la vida de la mujer, del hombre, del alma, que verdaderamente se humilla ante el Creador, y que cambia por completo ese estilo de vida para consagrarse para el Todopoderoso, ¿no? Entonces nuestra esperanza está en ese favor inmerecido otorgado en Yeshúa, y bendito el Creador, bendito el Eterno que restaura nuestras almas, que tiene misericordia y paciencia para con nosotros, y que nos da la instrucción para enmendar nuestros caminos, ¿no? Para regresar a los caminos de justicia, y pues como siempre pienso yo, que así nos encuentre Yeshúa haciendo cuando vuelva, o sea, yo no quiero que me encuentre con mis pensamientos, mi mente, mi corazón, en otra cosa que no sea esa rectitud, imagínense qué pena, qué vergüenza, que tú crees que estás muy bien hoy, y de pronto dices, bueno, qué tanto es tantito, y en ese momento llega Yeshúa y te encuentra allí, ¿no? O sea, realmente tenemos que ser cuidadosas y temerosas del Todopoderoso, en cada acción y actitud, y todo lo que implica nuestras vidas, todo lo que nos rodea. Bien, pues no sé si quieran comentar algo para concluir, bueno, pues mucho que aprender, mucho que aprender a través de estas dos mujeres, de las cuales se dice muy poco, pero de verdad que gracias al Eterno por su palabra, que nos exhorta, pero también nos alienta a seguirnos esforzando, y gracias a todas por sus comentarios aquí en el chat, aquí presentes también, y bueno, pues nos estamos despidiendo por esta ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!